Música Desde lo que traigo en el alma, la letra de samba te encantó aquí Y que el aire a los tucumanos con el tu siervo propio de allí Cada cual sigue a su pared, pobre novieja de todo gris Bella vuelta y la compañera, forma una rueda para seguir Y en el caba y así la oreja, la letra de samba te encantó aquí en seguir Y que el aire a los tucumanos con el zapateo termina allí Para las dos plantas, eso sí que no, eso sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo el malo Todo lo que ellas quieran, de la primera ya terminó Y se van a hacer con tu mar Y se van a hacer con tu mar ¡Ahora, chicos! Lo perdido y era compadre de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanos y tucumanos, todos que apenas por divertir Si es el linda esa perradita, así se olvida que hay que morir He para las tucumanos y tucumanos, una guitarra, bombón y violín Y una cuarta poza pistana, para que la cuarta puedas seguir Tucumanos y tucumanos y tucumanos y tucumanos, una guitarra, bombón y tucumanos ¡Eso!